Estuvo a punto de tropezar el Barcelona pero acabó venciendo por 2 a 3 en Sevilla Al conjunto de Antonio Álvarez, a pesar de ir mandando por 0 a 3 en el marcador Porque el primero llegaba pronto, en el 5 de Messi Buen pase de Maxwell El conjunto de Guardiola que estaba obligado a ganar Y esperar incluso un tropiezo del Real Madrid Que le habría dado el título al equipo de Guardiola a falta de una jornada liguera Era Boyan el punta y el que transformaba el 0 a 2 al pase de Xavi, en el 28 Pronto se hacía el equipo azulgrana con el mando del partido El equipo de Álvarez echando de menos a jugadores importantes como Drago, Fernando Navarro o Perotti Pero dependía de sí mismo el Sevilla para acabar cuarto y tener puesto en la Champions League Hacía daño el equipo de Álvarez a través de Canuté a quien buscaba el Sevilla De cabeza, ahí lo veíamos, atajaba Valdés Nos vamos a la segunda mitad Que comenzaba con buenas noticias para el Barça Conco ve ya el túnel de vestuarios en el 56 La segunda amarilla por agarrar a Boyan cuando se lleva en velocidad Por delante para el Sevilla media hora de partido 0 a 2 en el marcador y encima un hombre menos para los de Álvarez E incluso Boyan se permitía el lujo de perdonar el tercero También Messi, con ocasiones ambos, los dos puntas de Guardiola El argentino buscando ese pase entre líneas para Boyan Y de nuevo la salida rapidísima de Palop Volcado sobre el área rival, otra más para Boyan y de nuevo Palop Era la pesadilla del canterano azulgrana El Sevilla por cierto que ya había apeado de la copa a los de Guardiola El Barça sin Iniesta Pero tenía pólvora arriba más que suficiente Pedrito en el 62, hacía el tercero, el 0 a 3 Después de recibir el rechace al disparo de Messi en la frontal Y con 0 a 3 en el marcador E incluso el Real Madrid empatando el título liguero parecía cercano Pero llega Canuté y empieza a meter el miedo en el cuerpo a los de Guardiola Con el 1 a 3 Aprovechándose del error de Puyol Tres minutos después llegaba el segundo del Sevilla, de Luis Fabiano Qué inteligente Zocora sacando la falta muy rápido Era el minuto 71 por delante, menos de 20 minutos de choque El Sevilla con uno menos, pero con ganas de empatar el partido No llegarían tales tablas y sí la posibilidad de Pedrito de hacer el cuarto El Barcelona recibirá el Valladolid en la última jornada de Liga Mientras que el Real Madrid visitará Málaga con el título en juego